Salsa con sol, pa' mis amigos Son y caché Viviré en tu recuerdo Como un simple acero De mis mieditas y fuentes Bacaré por tu vientre Mordiendo cada unión Oye como dice Y esto va especialmente Para los guachimanes que vengan a la mano del club A la perraña Y la bici de Y esto es un chupa, un chupa Solo un macho La vecina de la esquina es mujer de un guachimán Tiene treinta enamorados Unos viene y otros va Ahala Más de fin Más de fin Cámenas ¡Vamos! ¡Cuíganos, mujer! ¡Ándolo! ¡Este es el macho de la bachata! ¡Vamos! 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 ¡No me explico! ¡Cómo que me explico! ¡Vamos! ¡Vamos! Pobrecito, pelando el día quinto, la otra noche que quito, bajando la suele irán. ¿Quién era construyendo? ¿Quién era construyendo? ¿Quién era construyendo? Y eso llamaba y llamaba para la plaza, para sentir con todas las empresas. Y el de Roma, cuida tu vida. Gracias.